La excelente guía que va a tener la fiesta de la Confluencia en estos cuatro días, así que la verdad es un impacto muy grande en este que consideramos la fiesta de la Patagonia y muy contento porque ya está la confirmación de la mayoría de los artistas, así que hoy podemos dar oficialmente que el evento ya tiene su brillo oficial. El día jueves 13 la actividad va a arrancar con Duki, después va a seguir con Femina y con Kazú que son los responsables del evento en el escenario mayor y también lo van a acompañar aquellos ganadores del Preconfluencia, tanto en música como en danza. El día viernes vamos a contar con los Ratones Paranoico y Sirio y los Persa y dentro de las bandas locales tenemos a CC Tribu, Puelcona, Los Viajes, Cata y Tino que son los que van a acompañar en todo lo que tiene el evento formal del día viernes. El sábado creo que va a ser uno de los días de mayor concurrencia donde vamos a tener a Dama's Grati y Banda 21, va a cantar Luis Sebastián que es un músico local y que ha sido pedido en muchos de los eventos para Neuquén Cultural, los músicos de Prófica, By Swing y van a estar también en la organización aquellos artistas que hayan ganado el Preconfluencia en lo que es música y danza. Y ya el día domingo vamos a tener la participación total de Yatra y que va a ser el plato fuerte junto con los palmeras en los cuales va a haber eventos como El Cuento del Tío, El Payador, Sueño Eterno que son artistas locales que están dentro de la grilla oficial de esta fiesta de la confluencia. La fiesta es libre, gratuita, va a tener mucha participación de la Secretaría de Deporte, Cultura y Actividad Física y vamos a trabajar con muchas de las secretarías en función de una fiesta que empiece desde las 2 de la tarde y termine en el espectáculo principal. La verdad, los vecinos y las vecinas de la ciudad de Neuquén van a tener la posibilidad de poder accionar durante todo el día de esta fiesta de la confluencia que baja dentro de la planificación y organización de los lineamientos que manejó el Intendente Mariano Gallo.